El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escena de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Bueno, gracias a Dios, estamos con ustedes. Estoy aquí, me cogieron un embolatado con el intercomunicador, con el que me habla Nicole Chacón, quien está en el control máster de misión. Y Guillermo, el memo pulido en cámara de estudios, iluminación y escenografía. Álvaro Quique, Delgado Galvis y Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales compartiendo Impacto, está ahora como locos, para que ustedes puedan obtener la mejor información. Por favor, entre a su Facebook, escriba a José Velázquez Pereira. Cuando esté viendo el video en vivo, usted le da compartir, le abre el video, le da play, por supuesto, ¿no? Luego le da compartir y le da me gusta. Inmediatamente, yo le voy a hacer lo mismo, caramba, estoy más enredado que una gallina criando pato otra vez. Ah, no, es que está bien, está muy lento. Y vamos con los titulares de las noticias más importantes. Buenas tardes, José. Un saludo muy especial para Aveduría Poder Motero. Usted como líder que ha gestionado y nos ha colaborado tanto en las rodadas con el acompañamiento de nuestra... Desde Argentina, César Robles, más conocido como Pito y estos muchachos del Club Catrechimbas de Bucaramanga, se fueron hasta Termas de Río Hondo para ver el gran premio de MotoGP, la máxima categoría del motociclismo en el mundo. Y esa gran válida que se corrió en Argentina, el gran premio de Argentina. En Nueva Delhi, India, así debería ser aquí en Colombia, como los policías hacen control de prohibición de parrillero. En Cite, municipio de Santander, al lado de Barbosa, Felipe Santiago Luengas, de 54 años, mató a su hijo de dos años, degollándolo dentro de la iglesia del pueblo. En Aratoca, en el Bajando Pescadero, murió Cristian Fernando Cuadros Varegas, de 25 años, en un accidente entre Panachi y Schiflas. En Bucaramanga, cuando un camión turbo le invadió el carril y lo mató. En Bucaramanga, con cámaras, lancé de cámaras y alarmas, estas dos ratas quedaron registradas en video robando mercancía en un supermercado en el barrio Diamante 2. Por eso es importante que usted también le ponga cámaras a su negocio, porque estas ratas, más adelante les muestro la carita. Otras ratas grabadas con cámaras de lancé, cámaras y alarmas. La niña de blusa clara es la empleada que está siendo embolatada por esta rata. Mientras las otras siguen robando en los alrededores de la tienda, ella la entretiene para seguir robando en una tienda de cosméticos. También les vamos a mostrar el video de las ratas yacuchas, ratas viejas. En Río Negro, la policía persiguió y se enfrentó a tiros. Capturó a cuatro ratas que atracaban o acababan de atracar a un comerciante en el municipio de El Playón. Y cuando venían en el Mazda 3, la comunidad informó. La policía hizo el plan candado, se le escaparon a los primeros policías. Pero llegando al pueblo, se agarraron a plomo hasta que los capturaron. En Florida Blanca, en el barrio La Cumbre, unos sujetos intentaron golpear a una señora que no se sabía ser achismosa y querían que le pegaran para después embalar a los pobres. No se sabe qué fue lo que ocurrió. Lo cierto es que al parecer es un problema de chismes y de celos. Este y otros policías, compañeros de la patrulla en Quirón, que impiden que les graben la cara. Parece que fueran cómplices de los ratas porque se presentó un extraño caso en donde los policías sorprendieron en flagrancia a este rata, Anderson, robando litros de licor en el supermercado Metro, pero lo dejaron libre a pesar de que lo cogieron con las manos en la masa, como les voy a mostrar en las fotografías. En Bucaramanga, piratas peleando por pasajeros. Se agolpearon los carros y después siguieron a puños en la calle 33 con 14, en pleno centro de Bucaramanga y no les quitaron los carros ni tampoco le sacaron la multa que dice el Código de Policía. En la autopista Florida Blanca, una ambulancia resultó accidentando en el viaducto que casi se volca porque la guerra del centavo de algunos paramédicos y ambulancias les exigen andar a alta velocidad para ganarle a los pacientes SOAT a los otros paramédicos. En Quirón, pelea cuchillo entre pandillas deñeros con herido. Que se debate entre la vida y la muerte sucedió al frente del centro comercial Poblado Plaza. En Bucaramanga, en la carrera 15 con calle 56 y la puerta del sol, este automóvil resultó volcado porque al parecer iba exceso de velocidad y algún vehículo lo intentó cerrar. En Bucaramanga, denunciado este agente de tránsito por hacerle comparendo a un taxista que no pudo cerrar el baúl de taxi porque llevaba a la silla de ruedas de una niña discapacitada. Perdón, eso no fue en Bucaramanga. En Bucaramanga, vigilantes y policías capturaron a este reata en el barrio La Victoria cerca del colegio La Salle, cuando estaba atracando a los niños y niñas que salen del colegio. En la vía Cali, Bucaramanga, fue capturada una mujer que traía 8 kilos de coca en 6 paquetes dentro de la pañalera de bebé, venía de Cali a Bucaramanga. Pero los policías, en el corregimiento de la fortuna, cuando hacían requisa al bus, la notaron nerviosa y le requisaron la pañalera y traía era cocaína. Alias El Calvo, es este sujeto acusado de atracar con arma de fuego a mototaxistas en el norte. Están esperando encontrarlo para darle lo suyo. Estas y otras noticias del día, estaremos ampliándolas aquí en Impacto, el defensor de la familia del transporte. Pero, por favor, dele compartir, dele me gusta. Vamos a ver a quienes han sido obedientes, que han dado compartir y me gusta al programa Impacto en este momento. Por supuesto, a todos los catrechimbas que están en la sintonía. A mi amigo César Robles Pito, presidente. Igualmente a Jorge Enrique Uribe, de Quirón. Miriam Lindarte García, Luis Tarazona, Jorge Amiro Rodríguez Carvajalino. César Robles Romero, desde Argentina. Y todos los que están compartiendo Impacto. Dele compartir, entre a su Facebook, dele compartir para saludar a todos los televidentes. Una pausa, ya regreso con ustedes. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Librija, carrera octava, con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en Impacto. Vamos con la primera noticia del día. Y esto ocurre en Argentina. César Robles Pito, del Club Catrechimbas, que estuvo en el Gran Premio de MotoGP Termas de Río Hondo, en Argentina, cerca de la represa, donde está esa gran pista, el circuito de termas. Y allí se tomaron todas estas fotografías, nada menos que con personajes importantes, todos sus amigos de Club Catrechimbas, aquí cuando estaban en las tribunas. Y aquí, en otras fotografías, que vamos a ver dónde están publicados, mire, ahí dice, una visita de lujo de nuestro stand en el MotoGP de Argentina y le sacaron la foto donde están todos los muchachos de Bucaramanga, de Club Catrechimbas. Aquí con Dani Pedrosa, todos los de Club Catrechimbas, con los pilotos del MotoGP. Aquí con el team del, ¿cómo es el, bueno, de Ducati, el stand? ¿Cómo se dice? Se me olvidó, bueno. Y también aquí con otro de los amigos del, del otro de los clubes de motociclistas, no, del otro de los equipos, del otro team. Y aquí también está con, no recuerdo cómo es que se llama este piloto de Ducati, Andrea Dovicioso. Aquí están también los muchachos con nada menos que el ídolo. Ahí está César Robles Pito, abrazado con Valentino Rossi, el gran hombre piloto del MotoGP que se niega, campeón mundial en más de seis oportunidades, que se niega a dejar el motociclismo, a pesar de que ya casi cumple los 40 años. Lleva 14 años en el MotoGP. Y aquí también está, ¿quién? Aquí también están otros amigos con, bueno, con grandes pilotos del MotoGP, con pilotos del Suzuki, pilotos con Cars Clashlow, también el piloto ganador. Aquí está nada menos con el gran Mar Márquez, uno de los pilotos de Honda Red Soul, del equipo Honda Red Soul, de los pits, que decía, no de los estantes, sino de los pits. Aquí están los players que le firmaron las camisetas, la bandera del MotoGP, firmado por Mar Márquez, los autógrafos, bueno, que lograron todos estos muchachos. Desde Argentina, mi amigo César Robles Pito, y todos los amigos del Club Catrachimba, reporte usted, ¿cómo fue que estuvieron en este gran premio? Buenas tardes, José. Un saludo muy especial para Beuría Poder Motero. Usted como líder que ha gestionado y nos ha colaborado tanto en las rodadas, con el acompañamiento de nuestras autoridades de policía de tránsito. Aquí estamos en Termas de Riondo, el autódromo de Argentina. De verdad, un saludo muy especial para ustedes, que todos los días se encargan de que la ciudad esté mucho mejor. Aquí estamos compartiendo y un pedacito de Santander está aquí en Argentina. Ya les muestro. Ahí está Valentino Rossi, ya va a salir a dar entrevista. Y al fondo de la represa de Termas. Un abrazo muy especial, Dios los bendiga y un saludo motero. Saludo motero ahí para José Velázquez. Saludo motero a todos los amigos de Club Catrachimba de Bucaramanga, que se vieron en el Gran Premio MotoGP en Argentina. Saludo para ellos. También saludo en Argentina para Jorge Enrique Núñez Corao, que nos está sintonizando. Gracias a todos los amigos del MotoGP, perdón, a todos los motoclubes de Argentina que están en la sintonía. A los motoqueros del Hielo en Ushuaia, a Che Mario en Chile. Igualmente saludamos a una bella mujer, Alexandra García, que nos está sintonizando. Y también saludamos a, bueno, ya más adelante le voy a decir a Samuel Pinto Jr., a Caterine Betancur, a la paisita Elías Cárdenas, a Adalberto Espino Ayala, que también está sintonizándonos y todos los que le están dando compartir a impacto. Aquí están otros amigos que le están dando compartir. ¿Quiénes más? Caramba, mi Facebook está muy lento, creo que es, ¿no? O será del canal. Pero lo cierto es que, bueno, estamos muy bajitos de reproducciones, necesitamos tener más de 500 reproducciones en vivo para lograr un total de 15 mil televidentes. Carmen Quintero Pérez, desde San Juan de Girón, Socorro Prada, Marta Becerra, Azucena Ortiz, Carlos Cáceres, Joan Hernández Pabón, Diego Forero, Diego, mañana voy a... Usted que es la única persona a quien confío yo, que es el duro para hacer los montajes de las llantas de motos ahí en la Carrera 22 entre calles 28 de Avenida Quebrada, acerca que me le cambie las llantas a la moto porque voy a viajar para clima frío, lloviendo y piso liso es mejor colocarle unas buenas llantas que compro en American Motos y que me las instala Dieguito Forero y su bella esposa Silvia. Gustavo Navas también está en la sintonía, Marta Becerra, Elkin Hernández Palacio que dice que le sube el volumen, Doris Tatiana Gómez Ramírez que también nos está sintonizando. Vamos con más noticias. Miremos esta noticia grave que ocurrió en el municipio santandereano de Site, pero antes de ir a esa noticia vamos a mostrarles cómo es que en Bucaramanga y en todas las ciudades del área metropolitana y Colombia cuando hay prohibición de parrilleros deberían hacer lo mismo que hacen en la India. Mire lo que hacen en la India. Cuando no hacen caso de llevar más de tres en una moto que van violando las normas. A leño cogen a todos, a cachetadas y a golpes en la cabeza y a leño cogen al motociclista que siguen violando las normas de tránsito. Muy bien por esa imagen. Seguimos, vamos con uno de nuestros anunciantes. ¿Quiénes son? Colchones Santander, Espuma Santander, el colchón espectacular que tiene Espuma Santander para el Día de la Madre. Cómprelo también en Espuma Santander y compre la promoción. No se deje engañar, compre colchón Fir Clasus que usted merece dormir en primera clase en Espuma Santander. Y además recuerde que usted el Día de la Madre puede regalarle también algo bonito, algo delicioso para que su mamita o su esposa duerma bien. Es el mejor regalo que ella merece después de que esas mujeres anegadas todos los días llegan cansadas a la casa y un buen colchón en donde ellas se sientan cómodas y duerman y descansen muy bien para seguir atendiendo a su esposo y a sus hijos como son de entregadas esas mujeres. Bendito Dios por esas mujeres. Saludos. Y no olvide también que hay que ir a comer rico como yo fui a comer rico el domingo en la casuela de Roger. ¿Qué fui a comer en la casuela de Roger? Yo le dije, Roger, necesito un pescado delicioso, rico, pero que ojalá sea a la marinera. Oye, me puse de garoso a pedir y no fui capaz porque el pescado era tan grande que se salía el plato, mírelo, se salía el plato, ese plato es grande y le dije, quiero una corvina a la marinera, corvina frita y mire, me dio corvina, me dio patacón, arroz con coco, todo delicioso y vea todos esos camarocitos encima, un pescado espectacular. ¿Y quiénes estaban allá en la casuela de Roger? Varios amigos que estuvieron ahí en la casuela de Roger, la siguiente fotografía que está dentro de la misma carpeta. Por supuesto, el viejo Roger que está a la derecha de su televisor y a mi izquierda y también otros amigos que son de San Francisco Ricardo Aparicio, la señora Patricia Martínez, su hijo José Ricardo y Juan Andrés que también están en la sintonía. También del barrio El Palenque, Elkin Ardila y su señora Sandra Carolina Corzo y su hijita María Alejandra y no estuvieron fue en mi viejo sazón. Bueno, muchas gracias a todos ellos. Saludos también para Alberto Ardila del grupo Misión Secreta y la gran orquesta que ha ganado varios congos de oro en la ciudad de Barranquilla. Alberto Ardila, el director. A Javier Amaya Pinilla de Mundo Cross Suzuki, lo mismo que a Edgar Cañas, a César Camacho, a Carlos Contrera, a Liliana Gómez Serrano del barrio Guayacanes de Girón y bueno, a todos los que nos están sintonizando. Ahora sí, vamos con lo que ocurrió, es un caso aberrante y durísimo doloroso en Santander en donde en el municipio de Cite al lado de Barbosa un sujeto, un delincuente, un criminal que estaba quizá endemoniado llegó de 54 años, el sujeto se llamaba en vida o bueno, se llama porque le salvaron la vida y ojalá no se muera, Dios lo proteja para que pueda apagar, se nos apaga una cámara o se nos va a apagar esa cámara, cambiemos de cámara de mes porque se apagó y que pasó Nicole y les estaba diciendo y ese sujeto llevó a su hijito de dos años a la iglesia, lo llevó a misa y cuando terminó la misa que salieron todos de la iglesia, el sujeto con un bisturí degolló al niño, lo mató al niñito de dos años, una criaturita, quien llevaba de la mano y después él se intentó cortar las venas, la comunidad y el mismo cura ayudaron a que el tipo no se salvara, lo llevaron de urgencia, lo están salvando, lo llevaron hasta el hospital de Tunja para ver si le pueden salvar la vida y que pague por ese horrendo crimen que cometió. Evidenciaron una macabra escena que se trataría aparentemente de un hecho pasional, siendo aproximadamente las 4 y 30 de la tarde de este domingo 8 de abril en el templo del centro poblado de Site, en Barbosa, se presentó el homicidio de Jesús David Santiago Pinzón de 3 años de edad a manos de su padre, el señor Felipe Santiago Luengas, que según algunas versiones se habría tratado de un hecho pasional, ya que se encontraba una medida de protección a su expareja por parte de la comisaría desde el mes de marzo. Según algunos testigos, el hombre habría llegado al templo con su hijo y al percatarse que se encontraban completamente solos, procedió a degollarlo y él empezó a autoflagelarse con un arma blanca, lo que aparentemente sería un intento de suicidio sin éxito. De manera inmediata, el CTI de la Fiscalía de Barbosa se hizo presente en el lugar de los hechos, realizando la captura del hombre por homicidio en flagrancia. Luengas fue trasladado al Hospital San Bernardo de Barbosa, pero por la magnitud de sus heridas fue remitido a la ciudad de Tunja, escultado por parte de funcionarios de la Fiscalía. La comunidad de Barbosa rechazó completamente este acto de intolerancia que acabó con la vida de este angelito y están invitando a una marcha en memoria de Jesús David Santiago Pinzón para el próximo lunes 9 de abril desde las 6 de la tarde. ¿Qué más, amigo motociclista? Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de Fiscal Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de cascos, aquí, donde ven, este gran lugar aquí en Bucaramanga. Muy bien, a mi amigo que está en Port Plaza, Don Marlio Méndez y por supuesto hay que comprar cascos y chalecos que sirvan, de verdad que sí. Saludo motero para todos ellos, usted de Bucaramanga. Tenemos en Port Plaza cascos, cascos certificados, cascos certificados, que tienen todas las ventajas. Si usted va a viajar, recuerde que usted debe comprar protección para usted y para su motocicleta. Recuerde que usted debe comprar los accesorios que deben servir, cascos certificados con la norma de OT, COT, todo el equipo completo en Santanderiana de cascos en la carrera 18 con 48 para que usted compre todo lo que necesita para la protección de su motocicleta, motocicletas de alto y bajo cilindraje, las parrillas, las portalforjas y todo el equipo completo para que usted haga las cosas como deben ser. Saludo para todos nuestros amigos que nos están sintonizando. Muchas gracias. A Motomotero de Pidecuesta, Bucaramanga Somos Comercio, a Piolín Báez, Viviana Gallardo, No escucho bien aquí el audio que tengo al aire, no estoy escuchando al aire bien. ¿Quién? ¿Me estoy? ¿Cómo? ¿Espera que no? Oscar Orlando, Nancy Camperos, ¿quiénes más están sintonizándonos aquí? Rodrigo Esteban desde Sabana de Torres, Rodrigo Esteban Cuadros Hernández, Cecitar Cáceres, que dice que no tiene volumen, yo tengo volumen aquí. Motostream, Orlando Ramos, Cortés, también está en la sintonía, Néstor Rueda Pinilla desde Villaluz, Florida Blanca, desde Bogotá, Dani Pinilla, está Carol Werkle, que también nos está viendo, Erick Amoroscho García, Rodrigo Esteban, Luis Alberto Camargo, que le suba el volumen al aire porque dice que está bajito, yo a mí me escucha bien, Julieta Castro, también nos está diciendo que no se oye nada, escuche, todos los televidentes me están diciendo lo mismo, por favor, miremos a ver, miremos a ver, abra el BIMITS, y en el BIMITS, usted se da cuenta, en el BIMITS, no, perdón, en el OBS, se da cuenta y le puede subir el volumen, le puede dar ganancia, bueno, ya está todo, vamos a esperar a ver, David Marco Gómez y Diana, Daniel Pereira, también Carlos Andrés, Rubiela Barajas, Primer Rondón, Amparo Tarazona, Carlos Andrés, desde Los Rosales, todos los que nos están sintonizando, y mi amigo Henry Jiménez, el hombre de Dios, camionero, que también está en la sintonía, muchas bendiciones. Vamos con noticias, miremos ahora cómo en Aratoca, un desgraciado conductor de un camión, le invadió el carril al motociclista, que iba bajando y lo mató, mire, el motociclista iba bajando, y el del camión iba subiendo, le invadió el carril, y ahí quedó tirado el motociclista en la moto, imagínese usted, dónde fue ese caso, y cómo se llama el motociclista, tenemos solo el video, tenemos imágenes, el motociclista se llamaba en vida, Fernando Cuadro Banegas, de 25 años, murió en un accidente entre panas y chifras, en el kilómetro 37 más 950 metros, de la vía San Gil-Bucaramanga, más exactamente en el sector de pescadero, o bajando a pescadero, cuando un camión tipo turbo, le invadió el carril a la moto. Comercial, 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 Nicole se durmió. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú, en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes, y especialidades santandereanas, ven y disfruta nuestro sazón de hogar, visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia, domicilios, 685-1588, los esperamos. Saludos motero para todos nuestros televidentes, que siguen con nosotros, no olviden que iré a comer delicioso, en Mi Viejo Sazón, quienes estuvieron comiendo delicioso, en Mi Viejo Sazón, esta familia del barrio El Palenque, Elkin Ardila, y su esposa Sandra Carolina Corzo, y su hija María Alejandra Ardila, estuvieron allí, la niña hermosa esa que ustedes ven ahí, se vino, me dio tremendo abrazo, nos encontramos ahí en Mi Viejo Sazón. ¿Qué comí yo en Mi Viejo Sazón? Una delicia, comí un delicioso plato que ya Nicole se los va a mostrar, no estamos más quedados que el carajo, pero bueno, ahí estas son las especialidades de los platos de fin de semana, pero los otros platos, vea, la cola, el zancocho de cola, perdón, cola sudada, cola de buey sudada, que es una delicia, también el hígado encebollado, también el cabrito con pepitoria, muchas comidas deliciosas en Restaurante, en Mi Viejo Sazón, Carrera 22, con calle 50, frente al Parque de la Concordia. Seguimos en impacto, veamos ahora cómo en Bucaramanga, con las cámaras de Lancet, cámaras de alarma, donde las compran para grabar a los ratas, y vigilar el negocio, vigilaron, llegaron a estas dos viejas que entraron a robar a ese supermercado, miren las viejas, cómo entraron a robar, se hacen las que están comprando, luego se hace esta que viene aquí, ahora les voy a mostrar la cara al final, esta coge un paquete, supuestamente la de Rojo lleva un paquete de galletas, están mirando qué productos son más costosos para robárselos, y roban son champús, champú de diferentes marcas, los más costosos, hace que están, y la va tapando la otra rata, la va tapando la rata, ahora les muestro la cara al final, como les dije, fueron grabadas con cámaras y alarma Lancet, por eso es importante que usted tenga la videovigilancia en su casa, miren cómo sigue sacando champú, la otra señora se acerca, y es que la flacuchenta esa, yo no sé dónde se los mete, vea, la otra le va haciendo la tapa, se alejan de la señora, se alejan más, y siguen robando, vea cómo se siguen metiendo cosas, ahora más acá vuelven a robar, ahora vamos a mostrarle las caras de la rata, y le ruego a Nicole que me la pause un segundito, cuando salgan las caras de las viejas ratas miserables esas, para que ustedes las vean, y vea, esta es una, esta gorda, esta rata gorda, esa es una rata gorda, que robó en un supermercado, ya les digo dónde queda el supermercado, un supermercado del barrio Diamante 2, ahora muéstrame, ahora la otra rata langaruta, la rata flacuchenta, que vea, que se le den los huesos a la rata, para que fuera muerta de hambre, vea, esta es otra rata, esas viejas, cuando las cojan la próxima oportunidad, van a ser capturadas, y seguramente, las van a llevar a la cárcel de una vez, y ojalá, las lleven a la cárcel, y no les vayan a dar casa por cárcel, porque esta es la otra rata, que como ustedes vieron, robó, y ya les interpusieron la denuncia, en lancé, cámaras y alarmas, seguimos en impacto, no olvide que si usted, quiere ponerse en forma, usted debe ir a un buen gimnasio, el gimnasio FIFOR de la carrera 27, con calle 32 esquina, para que usted, en el tercer piso, entre al spa, estetic center, y pregunte por ese tratamiento, tratamiento reductor de un mes de gimnasio, por solo 350 mil pesos, que incluye ese, todo eso después incluye, hidrolipoclasia, y cavitación, radiofrecuencia, y el acerdiodo, a mí hoy me hicieron carbociterapia, y gimnasia pasiva, vacunterapia, masaje reductor, y he bajado bastante, hágale usted también, baje, gimnasio FIFOR, en la carrera 27, y el spa, estetic center, porque ahora los atienden, Milena y Estelita, para que vean ustedes, como esta niña, se pongan así hermosas, ella tenía un poquitico, de gorditos, era como talla 14, y ahora esa niña, está en talla 10, hermosa, quedó muy bonita, claro, se llama, Silvia, Aguilar Corzo, allá en gimnasio FIFOR, y el spa, estetic center, seguimos, vamos con noticias, miremos ahora la siguiente información, y esto tiene que ver con, Bucaramanga, en donde otras ratas, que también fueron grabadas, con cámaras y alarma, lancet, que las compra, yo creo que es mejor, que me agrande el video, ¿cierto? ¿se pincerá mucho o no? Bueno, con el lancet de cámaras y alarma, se ve bien, pero vea, ahí la muchacha, que está de buce clarita, es la de la empleada, y es una tienda, de cosméticos, en donde roban cosas finas, la rata esta, que está gorda, esa otra gorda y buchona, que usted le ve ahí, puro buche, engaña a la empleada esta, que es de la más flaquita, que les está enseñando, y mientras, tanto la otra cucha, que vaya a la otra rata, sigue robando, y se meten, yo no sé entre las nahuas, se meten, pero muchas cosas, y uno dice, ¿será que tienen la matacha muy grande, o que tienen buchácara, o tienen alguna vaina, pero lo cierto es que, le caben muchas cosas a esa rata, adelántemelo casi al final, en donde se van a ver las tres ratas, como roban, vea, esta es la rata, mire como roba, la rata esa de falda negra, mire como va a robar las cosas, que está ahí, mientras la otra rata, entretiene a la muchacha, y la otra rata también, aquí al final se van a dar cuenta, y ahí viene quien paga todo ese producto, y no basta con uno, sino agarra bastantes, los amontona todos, y cuando ya se da, mire lo que va a hacer, ñam, oiga, ¿dónde se los meten, dónde se los meten, y la otra rata que está al lado también, vea, más cosas, vea, y siguen robando, y robaron en la tienda bastante, bastantes cosas, siguieron robando allá, yo no sé qué hacen, cómo se meten, o cómo pueden caminar con esas cosas, entre el medio de las piernas, tremendo, yo creo que esas tenían, era un burro, quién sabe qué tendrían, porque le caben muchas cosas en esas piernas, todas esas ratas, cómo se roban muchas cosas, ahí siguen robando, ¿cierto? Son tres viejas las que ustedes vieron ahí, esta es la otra rata, esta de pantalón negro, que va ahí, y la que siguen distrayendo a la muchacha, y siguen robando en los bolsos, entre las piernas, entre la cintura, entre la ropa, se siguieron robando mucha, pero mucha mercancía, se robaron aproximadamente, 500 mil pesos, en productos para belleza y perfumería, bueno, todo lo que tiene que ver con la, en la perfumería, vea, cómo siguen robando, esas ratas miserables, que fueron grabadas, esto, la escogieron a esas ratas, en, con cámaras y alarma, en Lancet, seguimos, vamos a saludar a los que le han dado a compartir, porque son muchos los televidentes, que hasta ahora nos están compartiendo el programa, solamente a los que le han dado a compartir, entonces, Alejandro Hernán Jaramillo Mafiol, también está en la sintonía, María Eugenia Díaz, Darío Estupiñano Ochoa, Jesús Álvarez, el pensionado de Ecopetrol, muchas gracias, Miria Lindarte, Carito Hernández, Gilberto Pabón, necesito leer más rápido, porque estoy muy, quedado, Paola, Paola Díaz, Juan Pablo Martínez, mi amigo Juan Pablo Martínez, de Zona Biker, Ángel Peña Benavides, también nos está sintonizando, Paula Andrea Torres, Cáceres, Brandon Rueda, que envíeme un video de Florida, pues, por mensaje privado al Facebook, por favor, Jesús Pineda, desde Sin Florida Blanca, Olga Marín también, Lady Zulay Rincón Rueda, hoy estuve en la Atelier Peluquería, me atendió la señora Amparo, y la señora Saúl Rosa, me cortó el cabello muy bien, bacanísimo, y la señora Ingrid me lo arregló, me lo peinó, por eso usted vaya también a la Atelier Peluquería, en la carrera 38, 35, 48, 96, al lado o detrás de los cinemas de Cabecera, para que le hagan todo lo que tenga, que ver con queratina láser en 3D, tenemos el video, ¿de dónde está? ¿No? No lo tenemos ahí, pero listo, para mañana me lo distan, por favor, para que el queratina láser en 3D, con infrarrojo, para que usted tenga el cabello bonito, que siempre soñó tener, y no un cabello enredado como un trapero viejo y sucio, a su hijita y su hijita y su familia, muy bien, Yamile Serrano, por estar en la sintonía de bendiciones, para esta bella mujer, también saludo motero para Andrés Falcón y Lady, que también nos está sintonizando, y aquí me enviaron una vez, colóquenme la imagen de mi viejo sazón en el video, porque voy a saludar a televidentes, que fueron a comer el domingo, en mi viejo sazón, un restaurante delicioso, muy rico, donde encuentra 16 menús, para los almuerzos corrientes, que valen unos 7 mil 500 y otros 8 mil 500, allá quienes fueron a comer, Jerry Flores, del barrio Campohermoso, que también estuvo comiendo allí, en restaurante mi viejo sazón, estuvo comiendo también Janet Sanabria, Hermes y familia, Hermes, el armerillo del renegado mayor, Gerardo, Pedro Gerardo Camacho, del barrio La Concordia, Víctor Alfonso, que también comió, Víctor Alfonso Cala, Flor Isabel Rodríguez, Escala Ester, el almacén Escala, Escala Estar, el almacén, y Hotel La Pera, Luis Tarazona, Lili Bel Delgado, del barrio Campohermoso, Héctor Ranquel, y Marisol, del barrio Alto Viento, y todos los que van a comer en restaurante, mi viejo sazón, seguimos, y vamos a seguir saludando a Fercho Martínez, a mi amigo de la Casa de Fercho, Fernando Martínez, o Fercho Martínez, o usted busque en Facebook Casa de Fercho, para que cuando tenga una reunión, una fiesta social en la Casa de Fercho, alquile el salón, las sillas, el trago, usted no tiene que preocuparse ni por la comida, solamente por contratar a la Casa de Fercho, que lo organiza bien la fiesta, saludos también a sus bellas hijas, igualmente para César Robles Pito, para Nicole Chacón, y Nicolás Alcedo, para Satélite Alberto Hernández, Caterine La Paisita, en la ciudad de Medellín, Leudio Urquiora Torrealba, en Nacarigua, Venezuela, Camilo Galán, de Carbón y Leña, Fernando Rodríguez también, saludos para Julián Páez, presidente del Club Renegado, Salirio Mantilla, en la ciudad de Cartagena, Javier Valencia, Yerli Ballesteros, y de su mamita en el barrio Santander, también Giovanni Hernández Pabón, Duvani Andrés García, Luis Enrique Ranquel, de Fundamir, Adriana, doña Adriana y Vanessa, de Lancet Cámaras y Alarmas, Álvaro Quique, delgado Galvis, mi amigo Carlos, el escolta, al alcalde de Charta, a Gildardo, a Juan Román, en la ciudad de Barranquilla, a Orlando Siniegas, muchas gracias, igualmente al sargento de la DIPRO, Oscar Puentes, a Daniel Felipe Alvarado Velázquez, a Alexander Pavón, a Diego, a los hermanos, y a Edwin Díaz de Tránsito, a Edwin de Publicidad de Manejar, a quien más saludamos, a Vladimir Ardila, al sargento solano de la policía, que hoy ascendió también, en la Policía Nacional, el sargento solano ascendió, ¿a qué? En la ceremonia que hubo hoy, al intendente jefe, el sargento, Pablo Solano, bien, Pablo, en esa ceremonia, lamentablemente no pude acompañarlos, pero ahí estamos, Germán Torres Prieto, Cristina Isabel Carvajal, en la dirección de tránsito de Bucaramanga, la señora Eugenia, el restaurante típico llanero, en la calle 31, una cuadra abajo del parque de los niños, deliciosa la comida, al Wilson Plata, también que nos está sintonizando, a Cindy y a Manuelito, a Imelda Maldonado Velázquez, en Yopal, Casanare, a Freddy, a Estrarápido Motilones, a Eder Velázquez, a Vladimir Gómez, el pájaro, a Pedro González de Calizón, y, en fin, a todos los televidentes que están con nosotros. Seguimos, vamos con noticias. Caramba, estoy quedado, estamos quedados en reproducciones. Veamos ahora cómo en Río Negro se presentó la captura de estos sujetos que le habían robado tres millones de pesos en efectivo en atracos a un comerciante con esa pistola y con ese revólver y con ese revólver calibre 38. Los sujetos venían en un Mazda 2. Cuando llegaron que habían coronado, resulta que unos vecinos se dieron cuenta, informaron a la policía y antes de llegar al municipio de Río Negro los interceptó una patrulla, pero le atravesaron la camioneta y, sin embargo, los ratas siguieron a toda y llegando a Río Negro les tenían el plan candado y ahí no pudieron pasar. Entonces, como no podían pasar con el carro, se enfrentaron a tiros con la policía con la pistola y con ese revólver pero los capturaron. Estos son los delincuentes, los ratas que fueron capturados por el Departamento de Policía de Santander. Señor Coronel Jaime Escobar, ¿cómo fue o cómo se produjo la captura de estos sujetos? Con las características del vehículo y los sujetos se produjo una persecución a este vehículo por parte de unidades de la Policía Nacional quienes comunicándose de igual manera y coordinando un operativo lograron al ingreso del municipio del Playón hacer un cierre al vehículo del cual descendieron dos sujetos quienes usando armas de fuego pretendían abrirse paso entre las filas policiales. Afortunadamente se logró la neutralización de estos cuatro sujetos y de manera oportuna fueron puestos a disposición de autoridad judicial competente quien, con todos los elementos correspondientes a su judicialización y los antecedentes escritos manifestaron de inmediato la necesidad recorrente de colocar a buen recaudo a sus delincuentes determinándose su medida de aseguramiento intramural. De esta manera ratificamos la importancia de informar oportunamente de participar en los procesos de seguridad y por supuesto estar muy atentos para de manera siempre conjunta lograr un departamento seguro y en paz. ¿Papí, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado Yo voy a Seguros Manejar porque en Seguros Manejar los seguros son más confiables y además usted puede realizar los trámites allá los trámites para adquirir la licencia de conducción porque tienen escuela de automovilismo especialmente para mujeres porque son hombres y mujeres cristianas los que enseñan allí realice todos los trámites de gestoría de tránsito con el Grupo Manejar Josman Erley Herrera mi hermanazo mi amigazo que está en la sintonía y a su hermana Mayrita Mayrita la quiero mucho niña linda desde que era una bebé esta mujer tan bonita que está en la sintonía Lucía Ángel saludo moteros Jorge Enrique Caro Julián Enrique Caro Ochoa Julieta Astro también está en la sintonía mil bendiciones desde el paseo de la feria Nani Franco también como siempre en la sintonía Nani Juan Pablo Martínez el ingeniero de Zona Biker www.zonabiker.com la página de los motociclistas Uber Galbi Durán Salmen Marta que también nos está viendo muchas gracias y quienes más le han dado compartir impacto que le están dando cantidad de reproducciones Yan Enrique Nilia Triana muchas gracias de Ortopédico Nueva Generación Freddy Alfonso John Stewart Margarita Rosas Margarita Sánchez también está en la sintonía que bonita gracias en la ciudad de Bogotá Gerson Poveda Arlo Neón Rodríguez Julián Enrique Caro Ochoa Puliestrin los carrovallas también droguería Acuña gracias Andra Lucía Silva Karen Pedraza Karen Pedraza Carol O'Caren Carol Pedraza está en Barinas Venezuela esa bella mujer esa catirita bella que nos está sintonizando en Barinas o en Colombia donde estará esa mujer John Garay también Guillermo Barajas quienes han dado compartir también todos todos los que le han dado compartir impacto defensor de la familia de transporte así rapidito me gusta que lo saquemos de una bueno vamos con noticias en Florida Blanca estos sujetos cobardes agredieron a una mujer y la mujer también agresiva y grosera al parecer fue por chismes de la señora que vinieron a hacerle reclamos porque estaba metiéndose en problemas del hogar pero escuchen las groserías que dicen y vamos a darle un poquitico porque son muchas las groserías que dicen bueno lo cierto es que la señora es muy grosera y al parecer la señora quiso aparecer aparecer a los tipos como si fueran ellos los que estuvieran agrediendo y ella fueron ella se vino a meterle chismes a la mujer de alguno de ellos algo pasó y esa señora como que está haciendo malas cosas ahí en la cumbre y ojalá un problema de policía que les pudiera hacer vamos a comer al restaurante de Dinamar Doña Luisa con Doña Adela mire estas bellezas que hacen estas dos señoras en la avenida quebrada seca Doña Luisa en la avenida quebrada seca ustedes ven ahí frente a la bomba está este espectacular restaurante y allá atrás en el segundo piso es bonito espectacular para un evento una reunión una celebración para lo que usted quiera seguimos bueno vamos con más noticias quienes son los que por supuesto van a dormir delicioso pues los que compran un colchón en Espuma Santander y en el día de la madre Espuma Santander también le tiene a usted la oportunidad ahí están en lo que pasamos el viernes ahí está todo lo que hay en Espuma Santander por eso no se deje engañar cómprele a Santander compre en Espuma Santander aproveche esta gran promoción que vale millón doscientos mil pesos pero que si usted va ya a Espuma Santander o llama mañana a usted le van a dar este colchón el somie el protector antifluidos y las dos almohadas en solo seiscientos noventa y nueve mil pesos el día de la madre porque mamá merece lo mejor póngala a dormir en un buen colchón aproveche los descuentos que hay presentando volantes o diciendo que va de parte de impacto para que aprovechen los descuentos del día de la madre en Espuma Santander kilómetro dos de la vía al mar y en todos los puntos de venta de Bucaramanga seguimos con noticias miremos ahora como en la esto es en Bucaramanga ¿no? ¿otra vez? no miento esto es en el municipio de Girón los policías capturaron a un tipo que encontraron robando en el supermercado de metro a este sujeto uy pero porque no le achicó las imágenes al tamaño normal Nicole bueno a este sujeto se llama Anderson alias Anderson pásemelo siguen pasando la otra imagen o achiquenla primero eso es un rata reconocido ladrón de Girón y atracador quien amenazó con mire el cuchillito que le cogieron ahí vea al lado del alicate ahí está y este policía fue uno de los que lo agarró lo cierto mire que lo cogieron con esas cuatro vuéstrame la foto anterior antes las cuatro cajas esas de licor la fotografía vea las cuatro cajas litros de ron que se robó y garrafas de ron que se robó en el supermercado metro de Girón lo cogieron en flagrancia y vea los policías el mal procedimiento que hicieron ni quisieron embalar al vigilante y no judicializaron al muchacho escuchemos como el vigilante sin miedo lo grabó y este caso ya lo conoce el señor coronel César Buitrago comandante operativo de la policía metropolitana de Bucaramanga y el señor general Vázquez Prada ¿Usted lo conoce cierto mi agente? él se llama Anderson ¿cierto? él se llama Anderson ¿cierto mi agente? porque yo veo que usted como que le está cuadrando al hombre ¿listo? venga Anderson este sujeto Anderson estaba robando aquí en metro Girón robándose una botella de ron puso resistencia ahí a la salida y ahora me está amenazando ¿listo? en metro Girón se llama Anderson voy aquí en Girón en el portal de Girón y aquí mi agente también estos agentes que llamamos para que nos colaboraran y pues en el momento no han dicho qué van a hacer con el sujeto porque está diciendo que me va a joder que me va a amenazar y de lo de eso que me va a amenazar que me va a hacer yo no sé qué entonces aquí dejo un registro de que el hombre que está amenazando yo solamente estoy cumpliendo con mi con mi trabajo aquí en metro Girón en mi guarda de seguridad yo dejo este testimonio para que sepan lo cierto es que vea habiéndolo cogido con ese con eso y los policías habiéndolo cogido en flagrancia ni siquiera le aplicaron el código de policía y lo dejaron libre el otro seguía amenazándolos al guardia de seguridad y los policías ¿será que tienen negocio con ellos? ¿será que esos policías son chanchulleros de eso que les conviene que hayan ratas para pedirle la mordida a los ratas? ¿será que el comandante de policía no va a judicializar y a iniciarles procesos disciplinarios a esos cuatro policías que fueron a atender ese caso? extraño ¿no? porque lo dejaron libre y si ve como llegaba y amenazaba delante de los policías no los posaron ni nada y no libre quedó el tal Anderson y el guardia de seguridad menos mal que no fue pendejo bien todo hay que grabarlo en video y mándenme los videos a mí porque aquí se lo hacemos llegar al general seguimos en impacto bueno no olviden que con quienes vamos de nuestros anunciantes en copidas rápidas el monomono en el estadio en la avenida Eduardo Santos pasos arriba del cena usted encuentra comidas deliciosas llamando al 35 11 25 encuentra papas locas papas chifladas mega papas mono que son las más famosas los salchipapas encuentra también los pancerotis encuentra las pizzas de todos los sándwiches tradicional de pollo los de granados de maíz monocuco perros calientes hamburguesas pero como unas cinco variedades de hamburguesas usted llamando al 35 11 25 se lo llevan a domicilio monocuco saludos a mono a su esposa y a sus hijos que están sintonizándonos en este momento muchas gracias vamos con más noticias miremos ahora como en la autopista florida blanca ah no perdón esta es en Bucaramanga los piratas se agarraron a pelear en pleno centro peleando por pasajeros se golpearon los carros y después se golpearon a puños y ahí no llegó la policía nunca lo vio y eso que hay cámaras ahí enseguida donde estaban peleando tan raro ¿no? parate derecho esto es quítenle el audio ese quítenle el audio ese porque eso es que utilizan como una cortina los ahí se agarraron a puños los motopiratas los perdón los carros piratas para que la policía de tránsito esté más pendiente y los agentes de tránsito y el señor comandante de policía metropolitana también y los que están en telemática no se estén sacando los mocos allá los policías que están en las cámaras de seguridad sacándose los mocos o enamorando o chateando no están trabajando porque no le informaron las patrullas y nunca llegaron mire cómo se golpearon los dos carros los dos carros piratas vea ahí están golpeados uno cerrando al otro todos peleando por los pasajeros y uno no ve los operativos ahí vea ahí encontraron esa situación y ahí se presentó de todas maneras le cascó al carro y también le cascó al otro que más amigos motociclistas soy el Pollo Restrepo piloto profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de cascos aquí donde ven este gran lugar aquí en Bucaramanga bueno seguimos en impacto veamos ahora cómo resultó volcada esta ambulancia en la autopista qué fue lo que pasó el Toro Felipe Hernández nos grabó un video y nos mandó y ahora les voy a mostrar las fotos muéstrame las fotos escaneadas intercaladas ahí con el video también hay fotos donde dice fotos no sé qué habrá pasado hay muchísima gente donde dice fotos Nicole en la carpeta de fotos no sé ahí se alcanza a ver parece que cogió los de Transmilenio se me olvidó Metrolínea entonces para que estén ahí se alcanza a ver ahí bueno así fue como quedó la ambulancia sobre el carril de Metrolínea por poco se vuelca la ambulancia o se vuelca perdón porque resulta que vienen a exceso de velocidad por el carril exclusivo en la guerra que tienen del centavo algunos paramédicos no sabemos si este caso ocurrió así lo cierto es que en Bucaramanga ya es hora de que el secretario de salud de Santander y el secretario de salud de Bucaramanga le pongan tatequieto al negocio que tienen las clínicas con las ambulancias para que las ambulancias se maten buscando los pacientes SOAD claro que no todas las ambulancias ni todos los paramédicos hacen eso pero señor secretario de salud señora secretaria de salud de Bucaramanga y señor secretario de salud de Santander hagan algo por favor cuántos muertos van a haber atropellados por las ambulancias porque hay ambulancias que por la guerra del centavo por ganarles la platica o ganarles a las clínicas que pagan 300 mil y le dan 30 mil pesos a cada paramédico para que le lleven los pacientes SOAD están en una guerra tremenda que se están perjudicando ellos mismos al que primero llegue si usted se enferma en la calle si se cae y se parte una pierna o se raspa y usted espera una ambulancia nunca le va a llegar porque usted no tiene el seguro obligatorio de accidente SOAD y usted tiene entonces a usted no lo van a atender van a atender solo a la SOAD por eso es que se pasan estos casos así seguimos bueno vamos con más televidentes que a esta hora están sintonizándonos tremendamente y le están dando a compartir a impacto rapidito aquí Eugenia Amaya Sandra Liliana Silva Abaunza Edgar Rueda también desde Altos de Arenales Eugenia Amaya López ya lo saludamos Rodrigo Duterte que le hace falta el video de Rodrigo Duterte presidente de Colombia y Mari Mosquera Wilmar Mojica de Medellín que también está en la sintonía Fernando Botellos Ranquel mi paisano en Sardinata en Cúcuta perdón está en sintonía también Tatiana Delgado en sintonía Miguel Antonio Prada Jesús Prada a su papá y también la señora Neville Gómez igualmente saludamos a Rebeca del Pilar Jaime Rolón y a su papá Don Darío Rolón Doña Yamile Jaime Ramón Ledson Leitón Xiomara Licedo Espinoza Fernando Botellos Ranquel claro que sí mi hermano gracias Hernán Carabillo Mafio también a mi amigo Tasmania en Pereira que también nos está sintonizando muchas gracias y a todos al negro Héctor Fabio Caicedo el negrito de la salsa el profesor de salsa que baila salsa clásico estilo clásico porque ahora están enseñando en las escuelas de salsa una salsa de brincón una salsa de salto salsa cabaret eso no es salsa la salsa bonita es la clásica con el tumbado con el bebé el sabor así como enseña el negro Héctor Fabio Caicedo en Calizón Marí Mosquera también está en la sintonía muchas gracias John Juan Asensio Xiomara Alicés Pinoza Mantilla Julián Enrique Caro Choa ya la saludamos María Pilar Pinzón Julio César García Zapata Orlando Morales Pocheche Marlene Cordero desde Santana y toda la familia que nos está sintonizando a esta hora vamos con más noticias miremos en Girón la pelea cuchilla no perdón esto es en la autopista bueno en la carrera 15 entre San Andresito la isla y la puerta del sol este carro resultó volteado cual carro pues este que está allí se metió por el carnet de Metrolínea así sería la velocidad que llevaba y que alguien le pasó le cerró una moto lo cierto es que resultó volcado y resultó prácticamente acabado ese carro por encima totalmente bueno seguimos con noticias miremos ahora en Girón qué pasó esa pelea cuchillo escuchemos lo que narran en el sector del poblado otra vez de ahí comienzo le pegó la cuñada y lo mató uy hijo de puta lo cogió vale lo cogió vale partió la botella la botella la botella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. ¡Suscríbete al canal! 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 el canal 930, Jonathan Díaz, que eso no dura nada, Elber Ortiz, dígame rápido a los que le han dado a compartir y quién es el que más le ha dado a compartir para que publiquemos la imagen, Laura Castañeda Aldana, Miguel Antonio Chacón Carrillo, Jonathan Díaz, Wilmer Eduardo Riática Zambrano, Leonor Ortiz, Marta Becerra, Jonathan Díaz, que también está en la sintonía, Luis Alejandro Valenzuela Torres, bueno, todos los que nos están sintonizando, Jonathan Díaz está en Brasil, está en sintonía, rápido, vamos con la nota y después vamos a saludar a que más le ha dado a compartir impacto esta noche, ¿quién es él? Este señor se llama Julián Enrique Caro Ochoa, gracias mi hermano, por ahí le va a compartir, ahí está con su bella bebecita, con su bella hijita, gracias, muy amable, bueno, vamos rápidamente a mostrarle a usted cómo en Bucaramanga, este alias El Calvo, este es alias El Calvo, un sujeto que está acusado de atracar mototaxistas en el norte y el mototaxista en el norte lo están buscando para darle lo suyo porque tiene arma de fuego y tiene revolver, pero ya tiene la estrategia para darle lo suyo a este delincuente. Señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros, Nicole Chacón estuvo en el control máster de misión, Guillermo Pulido estuvo en camarografía, escenografía y estudio, Álvaro Quique Delgado de Alvidad y el Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales compartiendo Facebook a la lata, con la dirección de José Velázquez Pereira les deseamos que tengan una feliz noche, saludos motero, dos al pecho y uno arriba, Dios les bendiga en el nombre del Señor Jesucristo, chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.